Chat, que Darker y no vea las páginas extras del volumen de Chainsaw Man Pero eso puede ir a peor O sea, ¿qué pasa en las páginas extras del volumen de Chainsaw Man? Ahora me has dado curiosidad ¿Qué sale? ¿La rece o qué? No rompió el internet, pero rompió su figura Hey Denji, trajiste algo de comer Le preguntaré a alguien para que te haga la comida Oh, porque todo el mundo es muy bueno conmigo Hey, ¿tu comida te importa si la compartes conmigo? Vamos Vale, una tipa escupe y Denji se pone a comer la comida de ahí Aquí tienes, Denji, te daré mis patatas fritas Aquí tienes, Denji, té mi bola de arroz Denji, puedes tener mis restos del café Yoshida, por favor, no tires el líquido al suelo Bueno, damn el Yoshida Ya es que me da igual Es que todo mi amor hacia Chainsaw Man como que desapareció, tío Vale, ya me da bastante igual Las pajas con Makima nunca se olvidarán, pero Ya me da bastante, bastante igual esa obra, tío Vale Un ejemplo más de cuando se alargan las cosas artificialmente Y no naturalmente, como el Joy Boy, que se alarga naturalmente Eh, eh, eh Dame un momento que lo... Bueno, bueno Pero para dibujar guarra sí es bueno